Nació el 13 de mayo de 1936 en Santiago de los Caballeros, con el nombre de Rafael Leónidas Campos Navarro Díaz. Era el más pequeño de los nueve hijos procreados por Manuel de Jesús Campos Pérez y Luz Clara Navarro Díaz. Al igual que muchos niños de la época, era hijado de Rafael Leónidas Trujillo Molina. En 1948, su familia se traslada a vivir a Puerto Plata y luego a Santo Domingo, donde se establecen en la calle Arzobispo Meriño, número 47, en la zona colonial. Desde temprana edad, muestra facilidad para aprender idiomas y comienza a estudiar inglés en el Colegio La Milagrosa, ubicado en la calle Padre Villini, esquina Arzobispo Meriño. Era un tipo muy simpático, muy abierto, y se ganaba la simpatía de la gente rápidamente. Gozaba de mucha simpatía, de mucha aceptación. Y, aparte de eso, nuestra familia, como te dije, ya eran familias amigas, los campos y los domingues. Eran casi vecinos en la ciudad colonial. Nosotros vivíamos en Isabel Católica, ellos vivían en la zona de Bomiriño. Y, pues, mantuvimos un acercamiento que todavía dura. Es decir, las dos familias. En el colegio donde yo estudié, que ya él había estado, yo me enteré posteriormente incluso, había un profesor de inglés, y era muy prestigioso en ese entonces, en época de Trujillo. Y ya él había pasado por esa escuela. Y sabía, o sea, entendía que ya él sabía. Y cuando llegó a Estados Unidos, pues... En 1949, su progenitor Manuel de Jesús Campos Pérez es nombrado auxiliar en el consulado dominicano en Nueva York, por lo que se radica con su familia en la gran urbe. El viaje le cambiaría la vida al adolescente Rafael Campos Navarro, de 13 años. Desde pequeño, sentía gran afición por el cine y el teatro. Faelo, como cariñosamente le llamaban, se deleitaba leyendo las revistas Cine Mundial y Cinelandia. En Nueva York, es admitido en la High School of Performing Arts, y poco después, consigue pequeños papeles con los que incursiona en el teatro en obras como La Carreta, Diez Años de Amor y Los Intérpretes. Su primera actuación teatral en inglés fue en The Heavenly Express, El Expreso Celestial, promovida en Nueva York por el Screen Actor Guild, sindicato de actores de los Estados Unidos, donde llamó la atención del director de cine hollywoodense Richard Brooks, con quien más tarde rodaría la emblemática película Blackboard. Su momento trazado de llegar. Y llegó, llegó porque se metió en un sindicato, se metió a trabajar en, en, perfeccionando su, su arte. Llegó a hacer los contactos, que podía hacerlo muy fácil porque era un tipo muy simpático. Es decir, indiscutiblemente, una de las principales figuras del cine en ese momento. Vale, es gran pena recordarlo, porque la gente se ha olvidado de, 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 va en los campos. Campos también se destaca en la película The Trial de 1955 con Glenn Ford, Dorothy McGuire, Arthur Kennedy, John Hodiat y Cathy Jurado. Regan The Shark Fighter de 1956, rodada en Cuba, del productor independiente Víctor Aromature, This Cool Be The Night, esta podría ser La Noche de 1957, una comedia dramática de los estudios NGN basada en los cuentos de Cornelia Bird Gross y dirigida por Robert Weiss y protagonizada por James Simmons y Paul Douglas. Y al año siguiente, 1958, The Light in the Forest, La Luz en el Bosque, para los estudios Walt Disney. En esta grabó con Fass Parker, Joan Oru, James McArthur y Jessica Tandy. En Hollywood, Rafael Campos también hizo otras tres creaciones para los estudios Disney. Savick Sand, 1964, San Salvaje. Lady in the Case, 1964, Una Mujer Atrapada. El fin de Walter Grumman, que protagoniza Olivia de Havilland, Jens Kahn, Anne Bodder. Y Tonka, 1958, junto a Sal Mineo. Rodeado de estrellas del medio artístico, Rafael Campos conoce en 1961 a la reina del blues, Dina Washington. Con 25 años, contrae nuxias con la famosa cantante afroamericana, quien para ese entonces tenía 36 años, 11 años mayor que él. Así se convierte en su sexto marido. En el mundo del espectáculo, era conocida la frecuencia con la que Washington cambiaba de marido. La relación entre la también pianista y el actor apenas duró un año. Poco después, se vuelve a casar, esta vez con la modelo Sally Boyle, con quien tuvo dos hijas, pero la relación no prospera y se divorcia. Fruto del matrimonio con Boyle, nacieron Lucy Hill y Mimi. La primera estudió teatro y en la actualidad tiene una banda de música en Los Ángeles, California. El joven talento se enfoca aún más en su prolífica carrera. A sus 30 años, en 1966, actúa al lado del laureado actor Marlon Brando y Anjanette Cummer, John Saxon y Emilio El Indio Fernández en la cinta South West to Sonora o Sierra Prohibida. Continuaron A.M. For Hunt, 1966, Oklahoma Crew, 1973, dirigida por Stanley Norman. En esta proyección compartió créditos con Faye Dunaway y George C. Scott, así como World the Buffalo Run, 1980, donde participó con Bill Murray y otros conocidos actores. Rafael Campos Navarro fue un actor multifacético que, además del cine, trabajó en teatro y televisión, donde participó en reconocidas y populares series, entre estas, Las Calles de San Francisco de 1977 con Michael Douglas y Carl Martin, Beat Ballad, FBI, Los Magníficos, Lobo del Aire, Ironside, Centennial, Alfred Hitchcock presenta All in the Family, Matt Houston y Roda de 1978, en la que actuó toda una temporada como co-protagonista. Su agradable personalidad le hizo granjear muchos amigos en el hermético círculo hollywoodense. En el país contaba con buenos amigos como Camilo Carrao y Franklin Domínguez. En un primer viaje y en pleno apogeo de su carrera, Rafael Campos Navarro visitó la nación caribeña y fue recibido por Trujillo durante una recepción en el Palacio Nacional. Allí fue ovacionado y luego reconocido por la Cancillería. Durante su segundo viaje, su amigo Franklin Domínguez le escribió la obra teatral Una Fiesta Fantasma, en la que actuaron igualmente Monina Solá y otros actores dominicanos en el Radio Teatro de la Voz Dominicana. Trujillo lo distinguía, Trujillo lo distinguía porque inclusive le facilitó un avión a él y al grupo para viajar a los pueblos a llevar la obra. Era que el avión estaba a disposición de nosotros para que hoy íbamos para Santiago, mañana va a Puerto Rata y regresaba tarde. Es decir, un avión disponible para nosotros viajar simplemente. Y presentar la obra. No, no generó eso crítica en aquella época. ¿Y quién criticaba en esa época? ¿Quién criticaba en esa época? Nos prohibieron el gesto de desprendimiento del jefe con su allijado. Entre sus últimos trabajos figuran la serie de televisión Beat the Final en 1984. La trama narra las vivencias de un pequeño grupo de combatientes de la resistencia humana que libra una desesperada guerra de guerrillas contra los genocidas extraterrestres que dominan la Tierra. La serie fue nominada a tres premios Emmy de la televisión norteamericana. Otros de sus últimos trabajos fue la película The Return of the Jossie Wall de 1986, producida por Mickey Graham y protagonizada por Michael Parks. Y Fever Picks 1985, en la cual desempeñó un papel coestelar con Ryan O'Neill, Katherine Hick, Giancarlo Giannini y Adriano Leal. La historia del dominicano que compartió escenarios con estrellas de Hollywood cuyos nombres hoy día son parte de la historia del cine de los Estados Unidos es poco conocida y mucho menos recordada en el país que le vio nacer. Así lo afirman sus viejos amigos. Dada la posición que alcanzó en el arte, debía tener un reconocimiento de las autoridades artísticas del país, de conocerle una sala, algo que lo recuerde porque realmente fue de los pocos que llegó a ocupar una posición de prestigio en el cine norteamericano y eso dignifica al país. Alguna gente ni se acuerda de, de las autoridades artísticas ni se acuerdan de ciertas figuras. Se le olvidan mencionarlas a veces. Yo creo que es hora ya de reconocer esos valores que han. El 9 de julio de 1985, a los 49 años de edad, muere Rafael Campos, víctima de un cáncer de estómago, en el hospital de cine y televisión en la localidad de Woodland Hills, en Los Ángeles, California. Fue muy sentido, gustaba de muchas relaciones, el cine, y siempre lo recuerdo con cariño. El día que yo cumplo año, rememoro que el 9 de julio falleció, lo dejó muy joven. Los restos del destacado actor dominicano reposan en el cementerio Parque Memorial Valley Ox, en California. Por sus contribuciones a la cultura latina en Estados Unidos, Rafael Campos Navarro fue honrado de manera póstuma con un premio Nosotros, una entidad que promueve la participación latina en el cine, la televisión y el teatro. Rafael Campos Navarro, actor dominicano que hizo brillar la dominicanidad en tierras extranjeras, merece ocupar un importante lugar en las páginas de nuestra historia. Y yo tengo un hueso ahí, que es el mejor stallion en todo el sur. Y vamos a tener un rancho. Y eso va a ser un rancho. Y eso va a ser un rancho. Un rancho. Tú vaquero, y yo vaquero. Sí. Un rancho. Perdón. Oh, no. E ¡Gracias!